Uno ve las calles, por lo menos de Caracas, vacías, parece primero de enero, un primero de enero prolongado. El primero, el dos, el tres, el cuatro, que estuvimos aquí en Caracas compartiendo, haciendo ejercicio, compartiendo con la familia. Y hoy ya estamos a seis de enero. Pero poco a poco se va reincorporando, mañana se inician las clases de todo el sistema escolar venezolano, en paz, los muchachos hoy preparándose, venciendo la flojera que pega a final de las vacaciones, decembrina, pero Venezuela en paz, que es lo más importante.